La Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia invita a toda la comunidad al concierto de la Estudiantina Entre Tiempos que tendrá lugar el jueves 21 de marzo a las 5 de la tarde en la sede de posgrados de la Universidad de Antioquia situada en la zona sur de la ciudad. La Estudiantina Entre Tiempos es la ganadora del concurso departamental de Liras Antioquia vive la música que acaba de desarrollar el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con el apoyo de la Universidad de Antioquia. Son un grupo de personas del municipio de Concordia que inició con unas clases de tiple y bandola hace algunos años integra jóvenes de 14 años es muy poco común que los jóvenes estudien este instrumento la lira que es muy típica colombiana de la zona andina nuestro propósito es educar al público fomentar este tipo de manifestaciones y sobre todo que la juventud esté participando en actividades artísticas y culturales. Para mayor información sobre el concierto de la Estudiantina Entre Tiempos pueden visitar el portal de la Universidad de Antioquia en la pestaña Extensión Nuestra Zona Sur Artística y Cultural o igualmente llamar al teléfono de la Vicerrectoría de Extensión 219-5170.